Todo lo que nos rodea posee energía. Esa energía es llamada por los chinos chi. Esta fluye por todos los espacios y es la fuerza vital que permite el movimiento de la vida. Tu hogar y tus espacios se encuentran llenos de energía, una fuerza invisible que algunas personas sienten más que otras. ¿Cómo lo notamos? Al pasar por una tienda o incluso una casa vecina, sentimos rechazo o atracción. Es la energía que domina a esos lugares. Ahora hablemos del Feng Shui y lo que nos enseña. El Feng Shui nos enseña que la energía dentro de nuestros espacios debe fluir con libertad, para que la prosperidad del universo entre a nuestras vidas sin obstáculos. Nos ayuda a depurar el entorno, el hogar y la mente de pensamientos negativos. Hay un punto importante que quiero aclarar. Feng Shui no es para nada una religión como se suele pensar y mucho menos un estilo decorativo. El Feng Shui es una práctica ancestral china de origen taoísta basada en la ocupación consistente y armónica del espacio, que puede aplicarse tanto en decoración de interiores, jardines, lugares de trabajo y otros sitios, con el fin de lograr una influencia positiva sobre las personas que los ocupan. En otras palabras, es una práctica que te ayuda a ordenar cada área de tu vida sin importar qué tan desordenadas estén. Todo aquello que se encuentra en tu hogar habla de ti. Mantener una casa ordenada nos permite generar ideas claras y ser determinantes. El orden en cualquier habitación genera en las personas equilibrio, pensamientos positivos e incluso capacidad de liderazgo para emprender el control de sus vidas. El Feng Shui usualmente te hace pensar cómo tu personalidad es influenciada en la manera como vives tu vida. Con los principios del Feng Shui puedes crear un maravilloso hogar de confort, armonía y belleza. Esta práctica nos brinda elementos para que podamos vivir en armonía con el entorno que nos rodea. ¿Y cómo lo aplicamos en el hogar? Muy fácil, planificando y organizando nuestros espacios para sacar mejor provecho de cada uno de ellos. Usando nuestra intuición a través del Feng Shui para decidir dónde ubicar la cama dentro del dormitorio, los colores favorables para inducir el descanso y la distribución de objetos y demás muebles, de manera que puedas crear el clima deseado en cada ambiente en función de las necesidades y sus usos. En el arte ancestral del Feng Shui, lo ideal es lograr que cada rincón de tu casa proyecte en algún sentido tu propia belleza interior, acertadamente, con el único fin de alcanzar la prosperidad y el bienestar. Desde tiempos ancestrales, la concepción oriental concibe cinco elementos que surgen de la interacción de las energías yin y yang, que representan las diversas manifestaciones del chi o energía universal. Pero antes, entremos en contexto con lo relacionado a estas dos energías. Es la base de todos los aspectos de la filosofía oriental, que se traduce como la energía vital, el impulso y la vibración. El estado emocional y los cambios del entorno atmosférico son atribuibles al chi. Representan dos polaridades o fuerzas que no son necesariamente opuestas, sino complementarias. El yin representa la oscuridad de la noche, frío y sombras, que en decoración, estos son los equilibrantes a los espacios para el descanso y relajación. El yang representa la claridad, calor e iluminación, que en decoración, estos son los equivalentes a los espacios amplios, bastante iluminados, como lo son los salones, comedores y cocinas. Teniendo claro cuáles son estas energías, ahora sí, continuamos con los cinco elementos de la naturaleza. Son agua, madera, fuego, tierra y metal, y mantener el equilibrio entre los cinco elementos es una parte vital dentro del Feng Shui. El elemento agua rige el punto norte, se asocia con los ríos, mares y lagos, se representa por líneas onduladas e irregulares, y en materia de decoración de interiores, se representa a través de los espejos, el vidrio, las fuentes y peceras. Sus colores, el negro, azul y violeta. El elemento madera rige el punto este, es representada por los árboles, las plantas y las flores. La forma que le identifica es el rectángulo. En decoración de espacios, se representa a través de la madera como materia prima en el mobiliario. Sus colores son el verde en todas sus tonalidades. El elemento fuego rige el punto sur, se asocia con el sol, el calor y el fuego. Representa el verano, simbolizado por las formas puntiagudas o triangulares. En decoración de interiores, es simbolizado por la iluminación, las velas y el propio elemento fuego. Sus colores son el rojo, naranja y vino. El elemento metal rige el punto oeste, es asociado con todos los metales y sus aleaciones. En el mundo natural, denota valentía y se identifica por la forma de media luna o medio círculo. En materia de decoración, es representado por los objetos decorativos y mobiliario metálico. Sus colores son el blanco, gris y metalizados. El elemento tierra rige el centro, sureste y noreste, representado por el propio elemento tierra. En sus derivados como la arcilla, ladrillo, piedra, cemento y cristal. Denota cautela, tenacidad y equilibrio. Y en decoración de espacios, es representado por formas cuadradas y sus colores, los ocre, marrones y amarillos. No podemos empezar a decorar con coherencia si no conocemos la base de esta disciplina. Lograr un hogar con armonía requiere conocimiento acerca de esta práctica, ya que existen diversas fuentes que pueden quebrar nuestra armonía. Las causas son múltiples y se detectan mediante la intuición y observación. Estas se originan en tres grupos. A continuación te cuento cuáles son las más habituales. Pon atención. Elección de la decoración equivocada. Ausencia de conciencia entre la estética del espacio y el gusto personal. Viviendas en planicies extensas. Demasiada contaminación y viento. Viviendas con poca ventilación en épocas invernales. Distribución negativa del mobiliario. Sobrecargo de objetos. Errores en la orientación del hogar y sus aberturas respecto de los puntos cardinales. ¿Sabías que cada punto cardinal ocupa un papel muy importante en todo lo que deseamos mejorar en nuestra vida? Pues sí. Todos los espacios tienen energía. Utilizar la decoración adecuada, los colores, la distribución de los muebles y la orientación energética te permite que puedas hacer de tu hogar un espacio único. El Feng Shui te permite activar la energía y al mismo tiempo decorar para ser felices. Para que la energía en tu hogar fluya según los distintos fines, existen algunas claves generales a tener en cuenta y empezar a armonizar los espacios. A continuación te las comparto para finalizar este vídeo. Número 1. Sacar y desechar todo aquello que está roto, dañado o simplemente ya no tiene ninguna función. 2. Demos la bienvenida a lo nuevo y en orden. 3. Evita pérdidas de agua en baños o cocinas. 4. Coloca siempre velas para el amor. 5. Incluye aromas frescos que generen alegría y ambientes positivos. Número 6. Coloca plantas sanas de hojas redondas activadoras en el salón para obtener siempre armonía familiar. 7. Evita todo tipo de cuadros o imágenes que denoten sensaciones negativas. 8. Muy importante mantener buena ventilación, luz natural, higiene, orden y organización de los espacios. 9. Y por último, los colores de la casa. Es muy importante que esté bien pintada y con colores adecuados. En los dormitorios, siempre usar colores claros y en el resto de las estancias con la energía cromática adecuada a cada actividad. ¡Gracias!